¿Qué fue un trabajo en conjunto con la Secretaría de Turismo y Producción? En el cual se van a destinar 10 millones de pesos para entregar estos préstamos de hasta 300 mil pesos de acuerdo al proyecto que se presente no solamente los microemprendedores sino también las pymes o micropymes que ya estén en funcionamiento. La idea es prestar este dinero para una devolución de 48 cuotas con un interés muy bajo y con un plazo de gracia de 6 meses. La idea es que aquellos vecinos que necesiten este dinero para un capital de trabajo para iniciar un comercio o una actividad productiva tengan esta ayuda del municipio. Y dentro del proyecto de ordenanza que todavía no fue enviado, estoy esperando que vuelva el intendente para poder enviarlo al consejo liberante y el consejo todavía no está trabajando, pero la idea es canalizarlo otra vez de la dirección de producción que depende de la Secretaría de Turismo y Producción. Si, si, todo aquel que quiera presentar un proyecto se evaluará en una comisión que evalúa técnicamente si es viable o no, si es viable económicamente, si se puede devolver los fondos y cuál va a ser el destino. Pero una vez aprobado el proyecto se destinarán los fondos, vuelvo a decir, son hasta 300.000 pesos por persona.